Bueno, buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo? Aquí Jesúsín, el soldado de la brigada de la división de artillería de Nueva Nación y siempre al servicio del ciudadano. Bueno, ya sabéis que en este canal, bueno, en los canales de Jesúsín, el soldadín, hablamos de todo. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Y tenemos la petición de mi amigo Raúl, del grupo de El Informe, donde estoy con él en Telegram, donde me pidió hace algún tiempo un vídeo de música. Ya sabéis que en este canal, Jesúsín, el soldadín, por muchos de vosotros lo habéis visto, pues se baila y salen temas, pues sobre todo de la época de los 80, ¿no? Entre otros. Ya sabéis que aquí podéis hacer peticiones si queréis algún tipo de canción específica y que Jesúsín, el soldadín, la baile. Raúl, espero que te guste. Vamos con el vídeo. Vamos. Raúl, espero que te guste. 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 Gracias por ver el video. 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 Y recordar, como ya he dicho antes, peticiones varias aquí en el canal de Jesús y Nonsoladín. Recordar que los canales de Jesús y Nonsoladín están disponibles para todos vosotros en lo que podáis necesitar o cualquier tipo de directo. Gracias por estar ahí, por seguir ahí y recordar, tenemos libertad. Hasta el próximo video.